En algún lugar de Corea del Sur, un grupo de abusivos rodean a su compañero y golpean por intentar suicidarse, pues tienen que siga viviendo para hacerle más bullying. ¡Desgraciados! La cosa es que durante esta golpiza, el muchacho se llena de ira y deseos de venganza, y como que se transforma en super seyajin o algo así, y empieza a no reaccionar a los golpes, y se pone mamadísimo y ataca a sus compañeros. Aunque estos igual lo esquivan y el muchacho cae de la azotea. Y pensarías que con esto claramente el niño murió, pero no. En el hospital, su padre se infiltra al área de cuidados intensivos y habla con su moribundo cachorro. El chico se disculpa por pelear y le pregunta a su padre si los otros están a salvo, y el papá le dice que todo estará bien, pero de la nada el muchacho vuelve con la ira de super seyajin, y se pone bien intenso a decir que matará a todos, e intenta morder a su padre. Por lo que muy a su pesar, papi toma una biblia de un anaquel y procede a exorcizar... ¡Oh! Solo lo está golpeando con la biblia. Bueno. Y pensarías que con esta golpiza a la cabeza el niño murió, pero no. Papá arrastra el cuerpo de su hijo en una maleta, cuando éste empieza a mover su brazo, y todo se pone muy confuso. Parece que aquí tenemos al primer zombie de la historia. Ahora vamos a una típica y jovial escuela coreana, y todos andan en sus deberes, y limpian los pasillos, y dan las noticias a la escuela, y cantan en el coro, y practican en su club de arquería. ¡Qué juventud tan saludable! Y ahora estamos en el laboratorio de ciencias de la escuela, donde la chica que estaba con los abusivos al inicio, despierta de una siesta. La abusiva parece escuchar algo en el almacén de este laboratorio, y llega hasta una misteriosa caja metálica, que contiene nada menos que un perturbador... ¡Ah, mire, es un hamster bien lindo! Esta cosita no podría dañar a nadie, así que la niña mete un dedito para hacerle cariño, y... ¡Oh, mierda, Jantaro tiene el virus y la muerde! Y justo llega el papá del niño del inicio, que parece que trabaja aquí como profesor de ciencias. Él es el señor Ni, y nota que la niña ha sido mordida, por lo que no la deja salir del laboratorio. En la noche, vemos que unos estudiantes comen pollo frito en el restaurante de la familia de uno de ellos. Él es Chong San, y estos son sus amigos. Onjo, una niña que come como camionero, y aparte como que se ama en secreto con Chong San, pero él no lo admite. Esta es Izaki, la mejor amiga de Onjo, y este es Yongsu, el niño gracioso. Izaki les habla a sus compañeros del profesor de ciencias, el señor Lee. Ella dice que cuando su hijo desapareció, o sea, el niño zombie del inicio, el señor Lee se ausentó de la escuela por varios días. Y cuando volvió, apestaba muerto bien intenso. ¿Sospechoso, no les parece? Además, como ya sabemos, el niño sufría de bullying, y por eso estaba lleno de ira y deseos de venganza. Y hablando de bullying, al día siguiente en la escuela, vemos a los abusivos del inicio. Y el jefe está muy empinchado porque uno de sus chulis parece que confesó que ellos tuvieron que ver con la desaparición del niño. Así que atormenta a estos dos. Y a esta pobre niña la graba sin lusa para chantajearla y los trata de forma horrible. ¡Hijo de puta! Pero al rescate llega a Suyok, un antiguo abusivo que ya no es abusivo, y rescata a sus compañeros de esta tiranía. Pero como el líder abusivo los tiene amenazados, ahí siguen sufriendo por su mal criterio a la hora de escoger a sus compañeros. Paréntesis en el video, recuerda que el bullying es inaceptable y si ves que alguno de tus compañeros lo sufre, debes defenderlo. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Como sea, todos se preguntan dónde está la niña abusiva que fue mordida por el hámster zombie. Y la profesora de inglés le pregunta al señor Lee, el profe de ciencias, si la vio. Y el míster dice que no. ¡Eso es una ley, Jerry! Pues sí, porque el míster regresa al almacén de laboratorio y ahí tiene a la niña mordazada. Y explica que la ha adoptado para ralentizar la infección, pero igual ya está mutando. La niña se retuerce y le pide ayuda, pero el profe le dice, ¡Nel! Y ahora da su clase de lo más normal y les habla a los chicos de los virus, y de los parásitos, y del instinto de supervivencia, y de seguro que es un prestigio al futuro de la serie. Al rato, la niña infectada por fin se libera de sus amarras, y llega hasta la clase de sus compañeros, donde colapsa. La profesora de inglés la auxilia y le pregunta qué pasó, y la niña le cuenta que el profesor Lee la golpeó y la tuvo cautiva. La miss de English y algunos compañeros la llevan rápidamente a la enfermería, donde parece que la abusiva también está en modo super saiyajin y dice que matará a todos. Y ahora le da hipotermia, por lo que le envían al hospital con mucha urgencia y todo bien. Pero nos damos cuenta de que mordió a la enfermera, y a Onjo. ¡Ah, carajo! El padre de la niña tragona, como es parte de los bomberos, le deja la mano vendada, y le dice que ya luego podrán hablar con calma del tema. En cuanto al señor Lee, los demás profesores lo encaran sobre lo que hizo, y lo llevan con el director de la escuela, y también llega la policía, y el míster se mata diciendo que no pueden llevar a la niña infectada a un hospital. Que mejor la pongan en cuarentena. Pero claro, nadie le hace caso. Y justo andaban los abusivos bien tranquilos por los pasillos cuando descubren a la enfermera infectada. Y empiezan a grabarla para burlarse, y ella muerde brutalmente. Y aquí es donde todo se va a la mierda y el contagio se esparce. Hay mordidas y desesperación por doquier. En la azotea, la niña chantajeada se dispone a hacer la automorición, pues ya no aguanta el infierno del bullying y la humillación. Y su amigo chantajeado le pide que no lo haga. Y ella le dice que se calle y que se vaya a la mierda, y cuando está a punto de saltar, ve todo el salseo ocasionado por los zombies. Y creo que esto puede dejar atónito a cualquiera, incluso a un suicida. En la cafetería hay un triángulo amoroso muy complicado, porque a Onjo, como sabemos, le gustaba a Chong San. Pero como Chong San es muy gil, ahora le gusta a Suyok, el abusivo que ya no es abusivo. Pero a Suyok, a su vez, le gusta la presidenta de la clase. Una niña muy pituca que no habla con nadie. Y Onjo le pide a Chong San que lo haga al bajo con su amigo Suyok, pero resulta que a Chong San sí le gusta la chiqui, solo que es medio mongol y así todo un tema. La cosa es que justo llega una multitud aterrorizada, escapando de los zombies, quienes muerden brutalmente a todo el que se encuentra. Y estas escenas están bien explícitas. Ay, de seguro van a desmonetizarme. Como sea, uno de los zombies se abalanza sobre Onjo. Pero claro, no le hace nada porque ella ya lleva el virus, desde que fue mordida por su compañera. En el segundo capítulo vemos que, como en todos los universos de zombies, los gorditos siempre mueren primero. También vemos que el director les ordena a todos los maestros que ignoren el brote zombie y no llamen a nadie. Pues él quiere solucionarlo de forma interna. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero la profesora de inglés se rehúsa, pues hay vidas en riesgo y ella es una buena persona. De vuelta en la cafetería, todo es un desastre. Y para colmo se incendia la cocina y los rociadores se activan y Chong San observa aterrorizado como su querida escuela se va al carajo. Él escapa junto a Onjo por una ventana y luego salen corriendo y es la primera vez que ve un apocalipsis zombie también plasmado en una escuela. Cientos de niños corriendo, qué lindos planos cinematográficos, de verdad. Chong San y Onjo vuelven a su salón, junto con Jong Su, el amigo gracioso, y otros compañeros que no importan mucho. Y también llegan Su Yop y su Crash, la presidenta de la clase. Chong San dice que en esta escuela está pasando lo mismo que entré en Tubusan. Es que sí entendí la referencia. En cuanto al equipo de arquería, ellos se perdieron en el momento del contagio porque estaban en un concurso de tiro. Pero justo llegan en su autobús y notan que todo se fue a la mierda. Mientras el señor Lee es interrogado por la policía, él confiesa que creó el virus zombie a partir de la hormona del miedo que tienen los ratones. La cual, cuando estos se sienten amenazados, dispara sus niveles de testosterona, volviéndolos feroces. Y le inyectó esta hormona a su hijo para que sea fuerte y nunca más le hagan bullying. Y el chico obviamente se volvió un zombie y de paso mordió a su mamá. Bien hecho, imbécil. En el hospital, la abusiva infectada se destroza la columna solita y procede a morder a una enfermera, esparciendo el virus por aquí también. Los niños llaman a la policía para contarles del virus zombie, pero obviamente nadie les cree. Por lo que Onjo llama a su padre en la estación de bomberos y le dice que hay un enorme incendio en esta escuela. Así, por supuesto que la ayuda vendrá pronto. Dios, por fin una persona inteligente en este tipo de películas o series. Igual papi no podrá llegar por un buen rato porque se queda en otro incidente zombie con una política muy importante y también está todo muy jodido por allá. Al salón también llega un profesor, quien les dice que pronto serán rescatados. Pero el profe también había sido mordido. ¡Mierda! Y empieza a mutar y se retuerce todo zombie y se abalanza sobre una desafortunada niña a la cual muerde. Y ahora hay dos zombies, por lo que los chicos se ven obligados a dejar su salón y los pasillos están plagados de sus muelones. Por suerte el buen Suyok viene pegando lapos y patadas, pues como antes se juntaba con los abusivos pelea muy bien. Y gracias a él sus compañeros logran llegar al laboratorio de ciencias, pero parece que él se quedó atrás y murió. ¡No! En uno de los baños vemos que unos chicos se enfrentan a una zombie y logran embalarla muy peadas, pero la muelona sigue viva y se prepara para morderlos. ¡No! ¡No! Por suerte llegan al rescate los del equipo de arquería, quienes de seguro nos ayudarán en esta adversa situación. La Miss de English llega hasta la estación de sonido y anuncia a través de los altavoces de la escuela que todos deben tener cuidado y que por favor, si están escuchándola, se queden escondidos. Y ahí como puede, trata de consolar a sus queridos alumnos, quienes están luchando por sus vidas en distintos ambientes, todos muy aterrados y muy tristes. En el laboratorio, Isaki consuela a Onjo y le dice que de seguro Suyok estará bien y que se anime y le da la manito. Pero Onjo nota que su amiga está muy fría. ¿Qué? Sí, Isaki, su mejor amiga, también fue mordida. No, no, no. Cuando la amiga termina de transformarse y ataca a Onjo, Chung-san la expuja y la tira por la ventana. Y todo bien. Pero la pobre Onjo sujeta su brazo, pues no puede dejar morir a su mejor amiga. Y tiene flashback de todos los bellos momentos que pasaron juntos y de la linda amistad que compartieron siendo mejores amigas coreanas por siempre. Pero bueno, Chung-san la golpea con un banco y... Pues la muelona se cae. Ahora, como están rodeados y los zombies entrarán al laboratorio pronto, los pibardos utilizan una manguera contra incendios para bajar un par de pisos. Y justo se encuentran a la profe de English, quien los ayuda a entrar y uno a uno, todos están a salvo y abrazan a la miss de English porque ella los quiere mucho. Onjo no quiere bajar porque dice que como su mejor amiga y su crush han muerto, ella ya no tiene por quién vivir. Y Chung-san la ama en secreto, pero no se lo dice, así que solo le pide que piense en su papi, pues él sí la ama. ¡Date cuenta, estúpida! Y la chiqui baja y justo entran los zombies rompiendo todo a Resident Evil. Y Chung-san intenta bajar, pero no le da el tiempo y... ¡Oh! Lo tumbaron. Bueno, no me esperaba eso. Parece que Chung-san también se nos murió. ¡Re chapo! En el tercer capítulo tenemos una revelación bien perturbadora. Desde el primer episodio había una niña en la escuela que se veía muy enferma y se sentía muy mal. Y se va caminando de la escuela en medio del caos y yo pensé que era porque estaba infectada, pero no. Resulta que estaba embarazada. Y fue a parar a un baño público donde dio a luz. Sí, miren, ahí está su baby. No sé qué opinar de verdad. O sea, ¿qué carajos? Bueno, la infección zombie llega hasta aquí con choques de autos y tripas devoradas, por lo que la niña toma a su bebé y sale corriendo. En la sala de arte de la escuela vemos a Su-yok, vivito y coleando. Y ahora sale por la ventana y camina pegadito a lo etsy auditore para escapar de los muelones. Y justo ve a Chung-san cayendo a su muerte junto con los zombies. Ah, bueno, al final sí pudo agarrarse de la manguera. Así que Chung-san no está muerto. Ya decía yo. Como sea, Su-yok ayuda a su compañero a librarse de una zombie que colgaba de su pie y ahora todos entran con la miss y están a salvo. Para averiguar qué carajos está pasando y si el virus se ha esparcido al resto de la ciudad, los chicos prenden una computadora que está en la sala de transmisiones. Y entran a Facebook y ven que todo anda bien caótico, pero justo llega una zombie colgando. Y parece que se va a meter por la ventana. Por lo que Su-yok va a pegarle con un palo de escoba y al moverse golpea al amigo gracioso en la nariz. Y empala la muelona bien chévere, pero ella sigue moviéndose. Por lo que el amigo gracioso toma el CPU de la computadora y la golpea con él. Ahora sí tumbándola y salvando a todos. Aunque en este grupo hay una niña inmamable, así insoportable, que es esta chica de Rosa. Desde antes del virus, ella menospreciaba al chico gracioso, solo porque venía de una familia pobre. ¡Qué bitch! Ella dice que como la nariz del chico está sangrando, de seguro está infectado. Y él dice que fue Su-yok con el palo de escoba y todos vimos que sí. Pero la niña de Rosa dice que no y se pone a gritar que tiene una mordida en la mano y que todos van a morirse, pero sus amigos la revisan y ven que tan solo es un rasguño. Y le dicen a la niña de Rosa que no joda. Igual, para estar seguros, la miss de English le pide al amigo gracioso que se meta al cuarto de grabación a aislarse por unos 10 minutos. Y si no pasa nada, todo bien. Y el muchacho accede. La niña de Rosa nota que en el palo que usaron para apuñalar a la zombie queda algo de sangre infectada. Por lo que entra al cuarto de grabación para disculparse con su compañero, supuestamente. Pero en lugar de ello, toma su pañuelo con la sangre infectada y se lo pone sobre el rasguño que tenía, infectando su sangre a propósito. Y ahora les dice a todos que le crean que ella tenía razón. O sea, la monjija de puta infectó a su compañero con un virus mortal para que los demás le den su aprobación. Y porque siempre lo despreció. El pobre niño gracioso empieza a mutar y no entiende por qué le está pasando esto, si nunca fue mordido. La niña de Rosa le exige que salga, que se vaya, pues con él dentro todos corren peligro. Chong San intenta detenerlo, pero su amigo le dice que está bien, que él se irá por su cuenta y le agradece por todo. Desafortunadamente, termina de transformarse antes de salir y ataca a sus compañeros. Para detenerlo, Chong San se pone a silbar, llamando su atención hacia la ventana. Y de esta forma, lo hace saltar. Bueno, no a su muerte porque es un zombie, pero claro, esta es hasta ahora la escena más triste de la película. Y nadie se habría enterado de esta traición por parte de la perra de Rosa, pero justo interviene la callada presidenta de la clase. Ella dice que vio cómo su compañera limpiaba la sangre del palo y luego, con el mismo pañuelo, atendió la herida de su amigo gracioso. Bien, amiga, expona a esa hija de puta. Al saber esto, todos se arremeten contra ella. Y luego de negarlo cínicamente varias veces, la chica confiesa. Ella dice que nunca entendió por qué todos querían tanto al chico pobre. Y Chong San le dice que es una asesina K-pop de mierda. Y la chica de Rosa se va al salón, resignada a morir y dejarse comer por los zombies. Pero la Miss de English sale detrás de ella y corre para salvarla. ¡Ah, carajo! No, Miss, ¿por qué lo hiciste? Ya es de noche y vemos a la misteriosa niña embarazada corriendo por las calles con su bebé. Ella ha sido mordida. Y antes de convertirse en una zombie K-pop, se encierra en un restaurante. El cual, de hecho, es el restaurante de pollo de la mami de Chong San. Mira las coincidencias de la vida. Y deja a su recién nacido en un sillón y se amarra para no atacarlo cuando haya terminado de mutar. ¡Ay, el amor de madre! En el cuarto capítulo, vemos que la mami de Chong San apenas se enteró de los sucesos perturbadores en la escuela de su hijo, se fue corriendo a buscarlo porque madre solo ayuna. Y casi, casi logra dar con su baby. Pero se topa al amigo gracioso zombie. Y este y otros muelones la mata. Bueno, vaya mami, a servir pollo frito al cielo. En este capítulo, vemos cómo los chicos se las ingenian para improvisar un baño, pues ya llevan horas en el apocalipsis zombie y necesitan hacer caca. Quienes no tienen este problema, sin embargo, son los chicos que se ocultaron en el baño junto a los chicos de arquería. Pero igual, estas dos chicas se pelean porque una le dice a la otra que los atletas se creen mucho y el atleta le dice que es una burra y así, muy intenso todo. Un detective de policía interroga al señor Lee y le pregunta por qué Chucha creó un virus zombie y le cuenta que todo se está yendo al carajo. El papá explica que su hijo sufrió bullying por mucho tiempo y cuando intentó suicidarse, él fue con la policía. Y hubo toda una audiencia con los abusivos y con los chicos de la azotea que también sufrían bullying, pero los malandros solo se disculparon y al ser menores de edad, la policía y el director de la escuela olvidaron el asunto y los abusos siguieron. Y el niño del inicio le dijo a su padre que solo quería morir. Por todo el dolor que vio pasar a su hijo, decidió cambiarlo y hacerlo más fuerte. Caray, qué difícil es juzgar a este señor. Y los zombies hip hop llegan hasta la comisaría y también se suelta el infierno aquí. El señor Lee es mordido, por lo que le dice el detective que se largue y que vaya a la escuela por su computadora, pues allí está la cura para este horrible virus. Perfectamente claro y entendido. El detective se escabulle como puede para salir de la comisaría y vemos que el señor Lee, por algún motivo, es el único zombie que puede caminar erguido y parece estar consciente. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Mientras tanto en la escuela, Chong San y Su Yok van a la sala de profesores a buscar un teléfono para pedir ayuda, pero se separan en todo el escándalo y Chong San termina encerrado en la dirección, junto con otro de los abusivos. Este se encuentra atando al director de la escuela para usarlo de escudo humano. Y a ver, el director como que se lo merece, ¿no? Pero bueno, Chong San le dice que pare y se pone a grabarlo y le dice que es un infeliz que solo maltrata a los demás. Nuestro amigo amenaza con subir este video a internet y exponerlo como la escoria que es. Por lo que el malandro le corta la garganta al director. ¡Wow! Hay niveles de ser un estudiante problema, creo que degollar a tu director es un poco extremo. Bueno, cosa de cada uno. Chong San escapa de este psicópata, pero el malote le arroja un cuchillo en cámara lenta y le da en toda espalda. En el quinto capítulo, por suerte, vemos que el cuchillo solo lo golpeó por el lado del mango, así que todo bien. Y Chong San llega hasta la biblioteca y es perseguido por los zombies y por el malandro asesino, quien le exige que le dé el teléfono con la grabación. Y aquí hay muchas tomas divertidas de acción, pero lo realmente satisfactorio es cuando vemos a nuestro amigo metiéndole celular al ojo al villano. Y este cae. Y por fin, después de tantos episodios salvándose, el malandro es mordido por los zombies. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Así, Chong San logra encerrar al malandro zombie al resto de moilones en la biblioteca y meterse a un ducto de tuberías y desde allí llamar para pedir ayuda. ¡Ja, ja! Lo que él no sabía es que, para evitar que más rumores e información falsa sobre el virus se disparza por las redes, el gobierno cortó la internet del área. Así que todo lo que hizo fue por las huevas. ¡Ah, maldición! También vemos que los del club de arquería están despejando los pasillos a punta de puro flechazo y headshot. Y los amigos que estaban en el baño a puro empalamiento al cerebro. Este es el grupo más badass de toda la serie. También nos enteramos de que toda la ciudad ha sido puesta en estado de sitio y que los no infectados que llegan a Seúl y otras ciudades son marginados por los locales. Pues nadie quiere ser contagiado. ¡Ay, miren cómo le tiran huevos a este viejito! ¡Pobre! También el detective de policía y otro agente al que se encontró terminan en el restaurante de pollo frito y encuentran al bebé de la niña zombie y el poli le hace cariño e intenta alimentarlo y que viva la adopción responsable. Posteriormente ellos rescatan a otra niña que llegó sin papis. Como Suyok regresó de la sala de profesores pero Chong-Sang no, los chicos se meten al salón de ciencias para sacar un dron. Y miren, por aquí están corriendo libremente los ratoncitos infectados. Como sea, los pibardos llevan al dron por todos los salones, buscando a su amigo y por fin lo encuentran en la sala de música, sano y salvo. Por lo que se van a ver los exteriores y esta parte es muy triste pues una de las chicas descubre el carro de sus padres en medio del caos y a sus progenitores, muertos. Bueno, no muertos, tú me entiendes. En la biblioteca vemos que el malandro asesino aún está consciente y lo que es más extraño aún no se ha convertido en zombie. De hecho, los zombies lo detectan y consideran atacarlo pero al final siempre lo ignoran pues él ya tiene el virus. Y lo mismo pasó con el creador del patógeno el señor Lee. Ahora se nos explica que este virus zombie es capaz de evolucionar y en teoría podría estar creándose una nueva y poderosa raza. Mitad humano, mitad zombie. Sintiéndose invencible el malote se va en busca de Chong-Sang para vengarse porque lo dejó tuerto. En el sexto capítulo vemos que en la sala de música además de Chong-Sang hay una zombie atrapada bajo un piano. Pero más importante aún está la niña de Rosa quien sigue viva. Bien escondidita en un almacén de alimentos. Hija de p*** seguro la miss de English murió por tu culpa. Los pibardos irán a la sala de música por su amigo y para ello prenden todos los altavoces de un lado de la escuela y ponen un disco de música. Y el sonido atrae a los zombies y les da la chance de correr. Sin embargo, Suyok se queda atrás para detener a algunos y uno de estos muelones lo derriba para matarlo. Pero al rescate llega el abusivo zombie quien le salva la vida porque antes eran colegas de malas juntas. El malote le pregunta dónde está Chong-Sang pues va a matarlo. Y como Suyok se rehúsa a decirle empieza una acalorada batalla entre estos dos viejos amigos. Y Suyok pelea muy bien y es extremadamente ágil. Pero el malote ahora tiene el poder del D-Virus y lo ahorca y está a punto de matarlo. ¡No! ¡No! Pero ahora es la presidenta de la clase quien llega al rescate y distrae al villano y éste la muerde. ¡No! Y tal, Suyok aprovecha para tirar a este asesino por la ventana. ¡Toma por asesino! Y bueno, Chong-Sang se reúne con su querida On-Yo y ya todos están juntitos en la sala de música. El problema es que notan la mordida en el brazo de la presidenta y se paniquean mucho. Suyok dice que si su querida presidenta empieza a transformarse él mismo la matará. Pero llegado el momento los ojos se le llenan de sangre a la chiqui y parece que quiere morderlo. Y Chong-Sang viene corriendo para matarla pero Suyok no se lo permite y le dice que el malandro que la mordió no era un zombie. Pero Chong-Sang dice que sí que él lo vio con sus propios ojos ser mordido y todo un tema, la verdad. Para darle seguridad a los demás Suyok se amarra a la presidenta por las manos y así, aunque ella se transforme no podrá morder a los demás solo a él. Ah, es lo que uno hace por amor. Todos están cagando de hambre y no han bebido agua en más de 24 horas y la chica de Rosa tiene en su almacén un montón de refrescos y comida y ya iba a abrirles la puerta a compartir con ellos cuando los escucha diciendo que por su culpa sus amigos y maestra están muertos. Bueno, ¿qué te puedo decir, niña? Si es tu culpa. Igual los chicos deciden examinar qué hay en este almacén por lo que la chica de Rosa se esconde. Aunque los chicos patean y patean la puerta no logran abrirla. ¡Déjalos entrar, estúpida! Los chicos comentan cómo es posible que la presidenta no está mutando si es que fue mordida. Así que este gordito llega a la teoría de que quizá ella podría ser mitad zombie, mitad humana. ¡Hey, eres muy listo, gordito! Ya un poco resignados a que no serán rescatados los niños graban mensajes de despedida para sus familias en una cámara de video que encontraron por allí. Y Onjo le dice a su papi que ojalá hubiera ido a rescatarla y le hace corazón coreano. Y no sabe que papi anda como loco escapando de un campo de cuarentena y esquivando disparos y corriendo como Forrest Gump todo para poder ir a rescatar a su pequeña. ¿Por qué es lo que un hombre hace? En el séptimo capítulo vemos que, así como quien no quiere la cosa, Suyok le confiesa su amor a la presidenta y, oh sorpresa, ella toda tímida también confiesa que le gusta. Y esta niña es de armas tomar y se lanza y le da un tierno beso coreano. Además, parece que la Prezi ha desarrollado un super oído a lo Daredevil, el cual le permite percibir hasta el más mínimo ruido. Por ejemplo, respiraciones agitadas, gente tragando saliva o los pedos silenciosos de sus compañeros. Incluso parece que logra escuchar a la niña de Rosa moviendo sus pies en el almacén, pero no le da importancia. Quien también ha desarrollado este super oído es el asesino zombie. Él descubre a su antiguo jefe, el líder de los abusivos, escondido bajo una camioneta y se pone a conversar con él, pero el jefe lo mandonea como si todavía fuese su esclavo y hasta le pega unas buenas cachetadas. Por lo que el asesino zombie le dice ahora mando yo perra y lo saca de su escondite y le rompe un brazo y deja que los moilones se lo coman. Jeje, perro. Mientras tanto, Papi Bombero sobrevivió a su acalorada persecución y llegó a la comisaría de policía de la ciudad y se equipó con la escopeta de corredera y miren nada más que buenos headshots. Y ahora va en busca de su pequeña Onjo. Y Onjo, junto a sus compañeros, están apilando todos los escritorios y sillas del salón para crear una división y ahora prenden la TV y la conectan a la cámara de video y reproducen un video del coro cantando y atraen a todititos los moilones por un lado mientras que ellos planean escapar por el otro. Qué trocaso, ¿no? Y aguantan a la horda por el tiempo suficiente y logran escapar con éxito. Ahora por fin llegan a la azotea pero no pueden entrar porque el niño que sufrió bullying está ahí encerrado cagándose de miedo. Y te preguntarás qué fue de su amiga la que iba a hacer la automolición. Pues bueno, ella quería evitar que los abusivos publiquen su video desnudo en Instagram así que dejó la azotea y le pidió a su compañero que la acompañe pero el chico estaba muy acobardado. Y cuando la chiqui iba por los pasillos fue atacada y mordida por los zombies. Luego parece que mutó a una media zombie y también tiene el super oído y buscó al subdirector de la escuela y se lo comió porque él nunca la defendió de los abusos que sufría. No sé que como que se lo merece. Como sea, justo llega un helicóptero de rescate a la escuela y llegan los de las fuerzas especiales y le preguntan al niño buleado si no hay más sobrevivientes. Y a pesar de que él los oyó gritando que abran la puerta les dice que es el único sobreviviente y se van sin los demás. ¡Fuego! Ahora no eres mejor que los abusivos, muchacho. En el octavo capítulo vemos que el asesino zombie llega con todos los moilones y Chong San intenta hacerle frente pero el villano es demasiado poderoso y va a matarlo. ¡No! ¡No! Pero al rescate llega la presidenta con sus poderes zombie y toma al asesino y le dice eres débil tuerto te fallo y lo manda al carajo. Y la chica buleada con poderes zombie camina por la cancha de fútbol y recuerda el infierno que vivió a los compañeros de escuela por lo que decide incendiarla. Esto causa que los rociadores se activen y como protocolo de seguridad la puerta de la azotea se abre. Por fin nuestros amigos logran ponerse a salvo y alejarse de los no muertos. Pero claro por culpa del niño buleado el helicóptero ya se ha ido. ¡Suelve! ¿Te acuerdas del detective de policía y su compañero y sus nuevos hijos adoptivos? Pues encontraron a otro sobreviviente un influencer que vino a la ciudad para hacer un en vivo mostrando a los zombies para ganar muchos suscriptores y likes. ¡Eres un grandísimo estúpido! Y juntos consiguen un autobús y ahora escapan con rumbo a la escuela. Pero durante la noche como todo estaba muy oscuro atropellan a alguien quien resulta ser la niña buleada zombie pirómana. Y como la ve muy normal el poli le dice que se vaya con ellos. Pero justo llegan los militares y los rodean a punta de plomo hasta que el detective se identifica como un policía. Ahora volvemos con la chica de Rosa que salió bien calladita y tomó la cámara de video donde todos grabaron sus mensajes de despedida. Y se pone a verlos y entiende que ha sido una perra desalmada todo este tiempo. Y se pone a juntar provisiones para llevarles a sus compañeros. Ahora vemos qué pasó con la Miss de English. Cuando ambas escapaban de los zombies la niña de Rosa no dejaba de ver en los muelones el rostro del chico gracioso al cual condenó a morir. Por su distracción un zombie la derribó y mientras intentaba salvarla la profesora fue mordida. Incluso mientras el virus se apodera de su cuerpo la Miss le dice a su alumna que no se atormente. Que ella, como todos estaba asustada. Y que cuando pueda se reúna con sus compañeros y que se disculpe con ellos. Y que los ayude. Antes de morir la Miss le pide que sobreviva. Y que sea buena. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Así pues para honrar la memoria de su maestra y reivindicarse con sus compañeros la niña de Rosa sigue juntando alimentos y bebidas. Y los llevará a la azotea para compartir con sus compañeros. Pero llega el asesino zombie y se la come. Puedo decir que me da pena así que solo diré F. En la azotea los pibardos comparten historias y confesiones junto al calor de una fogata. Y la pasan muy bien entre amigos. Y Chong San le confiesa su amor a un yo. Y la chica se sonroja mucho y se hace la loca y se va a un rincón. Y luego como que se queda callada porque dice que no quiere arruinar la amistad con el chico. ¡Qué complicada es esta muchacha! Si a ti también te gusta, estúpida. Bueno, adolescentes. Igual no hay tiempo para desamores pues el asesino zombie llega trepando hasta los pibardos y se va cara a cara con Chong San. Y lo derriba y se prepara para quitarle un ojo como venganza. ¡Horror! En el capítulo 9 vemos que todo el equipo se enfrenta al asesino zombie y arriesgan su vida para proteger a Chong San. Y la presidenta está ahí toda quieta activando su modo super saiyajin. Pero cuando el villano golpea a su amado Suyok la chiqui entra en acción y empieza una batalla campal entre híbridos zombies. Finalmente la preside nuevo arroja el malote. Y ahora ojalá al menos se le rompan las piernas y deje de joder. En un cuarto de interrogación del ejército el detective por fin puede contarles que la solución a todo este virus está en la laptop de su creador. En el instituto de Hyo San. Y como su historia parece ser lo suficiente creíble el general del ejército les dice a sus hombres que vayan a traérsela. Y también trajeron a la niña buleada zombie pirómana quien se encuentra con su amigo buleado y este se alegra mucho de verla y él le dice que es un cobarde y que no quiso acompañarla y el jovencito se disculpa pero ella solo le dice jeje oye quiero comerte y le da vuelta como pollo a la brasa a su compañero y se desata el caos en este campo de cuarentena. Y así un helicóptero con las fuerzas especiales K-pop llega hasta la azotea de la escuela y primero encañonan a los pibardos y los examinan para ver que su temperatura corporal es normal y cuando le toca a la presa y su temperatura es baja pero no lo suficiente para considerar a la zombie así que solo le dan una mantita térmica. Los agentes especiales les dicen que esperen aquí pues primero tienen una emisión importante y luego los pondrán a salvo. Así pues tres agentes bajan de forma muy profesional usando cuerdas y se infiltran en el laboratorio de ciencias y van eliminando zombies de forma muy badass a punta de plomo y obtienen el laptop del señor Lee y vuelven a la azotea y comienzan a subir a los alumnos uno por uno. ¡Qué buen servicio! Pero por el ataque de la chica buleada zombie pirómana el general del ejército se entera de que hay gente infectada asintomática y por ello no pueden correr el riesgo de traer a los alumnos a este campo así que les dice a sus hombres que los dejen. ¡No! ¡No! Y una gente se muere de pena porque solo son niños pero órdenes son órdenes y los aleja con disparos al aire y estas puestas especiales se marchan solo con el laptop del profe Lee. ¡Hijos de puta! ¡No es justo! Después de unos momentos de desesperación y tristeza los chicos notan que empezó a llover y con la lluvia llegaron los truenos. La presi siente mucho dolor pues ella escucha todo con mayor intensidad y los truenos se le hacen insoportables por lo que Suyok todo un galán le hace unos tapones para oídos con la tela de su camisa. El asesino zombie también se retuerce de dolor pero como él está solo no hay quien lo cuida. ¡Pobre cosita fea! Igual la presi dice que la lluvia hace que se mezclen los aromas y que además de los truenos las gotas de agua cayendo son muy ruidosas por lo que deberían aprovechar esta tormenta para escapar de la escuela. Y así todos bajan bien calladitos evitando hacer mucho ruido y salen tranquilitos del edificio. Pero Chong San pobrecito en el capítulo 10 el pobre Chong San tiene que ver cómo sus amigos apalean a su mami. Es un poco gracioso la verdad. Y Suyok y Onjo lo restringen mientras el muchacho llora amargamente. Y siguen corriendo y aquí una niña sin importancia se tropieza y otra niña sin importancia está muy asustada así que abandona a su amiga sin importancia. Pero al rescate llegan los arqueros y los amigos del baño y resulta que esta chica arquera es la hermana de uno de los alumnos. ¡Qué curioso! En cuanto a la niña sin importancia que abandonó a su amiga ella queda rodeada de zombies y se muere así que recuerden Diosito castiga a la cobardía. Los dos equipos ahora juntos llegan hasta un edificio donde se ven rodeados de zombies y el gordito que estaba en el baño se sacrifica para darle tiempo a su amiga y a los demás de esconderse. Eres un gordito muy valeroso. Los niños pasan la noche llorando a sus muertos y al día siguiente al buen Suyok se le ocurre utilizar las jaulas de las pelotas para formar un perímetro de defensa y así salen rodeados y bien protegidos de los zombies. Pero en todo el salseo un niño que era muy buen estudiante es mordido y parece que además de ser un crack en mate tiene muchos huevos pues sabiendo que está condenado trepa la barrera y utiliza sus últimas energías para distraer a los zombies y ayudar a sus compañeros a escapar. Descansa en paz niño matemático. ¿Y te acuerdas de la laptop que se llevaron los soldados la cual contenía la solución al virus zombie? Pues los militares revisan las grabaciones del profesor y descubren que no hay cura para esto. La única solución de hecho es matar a los infectados y quemarlos para que no quede rastro del virus. También nos enteramos de que los zombies están básicamente muertos cuando el virus ingresa el corazón de los infectados se detiene y es el virus lo que estimula a sus cerebros y les permite seguir moviéndose. No lo sabía. En cuanto a la niña buleada zombie pirómana o al asesino zombie o a la presidenta sus casos son excepcionales y no sabemos cómo es que siguen vivos. Y bueno como el virus ya se esparció fuera de la ciudad de Giosan y pronto llegará al resto del país el general decide hacer lo que hacen todos los gobiernos en toda película de zombies desde la época de Resident Evil tirar una bomba a la ciudad afectada. Uy, qué mal. Los niños llegan y no pueden abrirla y ahí están rodeados desesperados y a punto de morir cuando la puerta se abre el papá bombero de Onjo por fin llegó al rescate. En el capítulo 11 padre y hija tienen un tierno reencuentro y el mister escapa junto a los alumnos. Mientras tanto el asesino zombie se topa con uno de los arqueros que se había separado del grupo y le pregunta por los niños y como este no le responde le mete muela. Papi, bombero y los pibardos llegan hasta una cancha de tenis donde se encierran para estar a salvo pero los zombies rompen una puerta y ahora todos se jodieron y están atrapados y van a morir. ¡No! ¡No! Pero papá bombero en un último acto de sacrificio se queda tirando luces de bengala y silbando para atraer a los zombies y darle tiempo a su pequeña Onjo y a sus amigos de escapar. Al final papi es mordido y se despide de su amada hija y esta escena es muy emocional y a papi lo están devorando y Onjo está... ¡Ya corre estúpida! ¡Dios! Más tarde los chicos se refugian en una construcción abandonada y Onjo llora mucho porque padre solo hay uno y la presidenta empieza a tener mucha hambre y siente un impulso incontrolable por comerse a su amado Suyok. ¡Se está volviendo un salmón! Pero se aguanta por amor y se muerde el brazo. Suyok le dice que la quiere así sea zombie y que no se preocupe y le vende el ojo para ocultar su sangrado horrible. La presi escucha a los helicópteros del ejército diciéndoles a los ciudadanos que se cubran pues empezarán a bombardear puntos específicos de la ciudad y para atraer a todos los moilones los militares envían drones con ondas de sonido súper fuertes por la ciudad y esta bulla los lastima mucho y se empinchan y terminan bien obedientes donde el gobierno los quiere para que sean eliminados. Los pibardos andaban bien tranquilos es cuando de nuevo llega el asesino zombie. ¿Otra vez tú acá? ¡A cada rato vienes! ¡A noche te he soñado! ¡No sé qué hacer! Y acorrala a Chong San y procede a morderlo. Y justo llegan a ellos las ondas de sonido por lo que el villano y la presidenta se retuercen de dolor. Chong San aprovecha el momento para... ¡Ya deja de empujarlo! ¡No va a morirse! Bueno, tampoco hay otra solución. Sabiendo que es el fin Chong San se despide de Onjo su mejor amiga y gran amor y la besa bien cochinito y lleno de sangre y se dan un abrazo de despedida. Y como buen protagonista valiente el muchacho corre hacia la azotea llamando la atención de todos los zombies para darle tiempo a sus amigos de escapar. Carajo, esto debería llamarse Todos se sacrifican. La serie. Bueno, Chong San llega hasta un tragaluz donde se pega a la pared y todos los zombies van cayendo de forma muy conveniente. ¿Ok? Lo importante es que de nuevo llegue el asesino zombie. Y Chong San le dice que haga lo que haga por más matón y abusivo que sea siempre será un cobarde y un perdedor. ¡Eso es verdad! Y comienza la épica batalla y hay muy buenos golpes por aquí y algunos ladrillazos y patadas pero eventualmente el villano derriba a nuestro héroe y tal como prometió lo deja tuerto. El asesino zombie se prepara para terminar con Chong San cuando justo caen por toda la ciudad de Hyosan los misiles del ejército. Miles de muelones todos eliminados en instantes. Con todo este salseo Chong San aprovecha y agarra al villano poniéndolo frente a las llamas y cayendo ambos a una muerte segura. Vemos en unas grabaciones que al final el profesor Lee no pudo matar a su hijo y esposa pues aunque sabía que era lo correcto simplemente no pudo llevar a cabo dicha tarea y solo los dejó allí amarrados. En cuanto al general que ordenó el bombardeo él sabe que hizo lo que debía hacerse para salvar a su país y al resto del mundo pero también sabe que condenó a morir a muchísimos inocentes y gente sana y por ello no puede vivir con su conciencia por lo que llama a su esposa le pregunta por los niños le dice que la ama y procede a hacer la automorición. En el capítulo 12 el episodio final vemos que aunque los pibardos sintieron la onda expansiva de forma muy dramática todos están a salvo bueno todos menos Chong San que está por ahí carbonizado y cubierto de cenizas. Aunque nada podría haber sobrevivido Onjo vuelve a la construcción junto a la presi y su yok y llama a su amado pero su amiga le dice que ya no huele nada aquí no hay nadie. Mientras tanto los del ejército revisan la ciudad y donde haya uno que otro zombie lo eliminan y etiquetan el lugar como zona restringida mientras que los lugares despejados se convierten en zonas seguras. Además encontraron la casa donde el doctor Lee dejó a su hijo y esposa y parece que están muriendo de hambre y están para estudiar el virus pues ellos fueron los primeros infectados y los chicos como se perdieron en el bosque vuelven a la ciudad pero la presidenta detecta peligro y llega una armada de zombies corriendo por lo que ha llegado el momento de la batalla final de los zombie putazos. al final el hermano de la arquera es mordido y hay una despedida muy emotiva y cuando el chico se transforma la presidenta muy buena onda lo desnuca ahora todos corren pero la presidenta se muere de hambre y su lado zombie le dice cómetelos pero ella dice no, no puedo no debería pero su lado zombie responde anda seguro saben bien rico pero la chiqui resiste sus impulsos y se aleja de ellos para no hacerles daño y se va a dar de cabezazos contra una pared y Suyok y Onjo no entienden la indirecta y se van a buscarla y la encuentran comiendo los restos de un hombre diablo señorita y se pone bien zombie y ataca a Onjo y Suyok es muy valiente y todo pero no puede herir a su amada por suerte en el último instante la presidenta resiste su impulso de comer y grita desesperada y una vez más se aleja de sus compañeros ahora para siempre el grupo sigue su el tren hasta que llegan a un perímetro resguardado por el ejército los soldados como ven a todos los reconocen como sobrevivientes y corren a su auxilio los chicos al fin con un poco de esperanza recuerdan a todos sus compañeros aquellos que dieron su vida por salvarlos que montaje tan doloroso los chicos son interrogados y su gobierno les pide cooperación pero por el abandono y traición que sufrieron en el instituto no cooperan una mierda cuatro meses después todos los ciudadanos de Hyosang siguen en cuarentena pues todavía no descubren cómo identificar el virus y les da miedo de haber más asintomáticos una noche Onyo se escabulla fuera del campamento de cuarentena y visita el bosque allí hay una especie de altar para conmemorar a sus amigos como ofrenda ella les deja papitas y unas bebidas la chiquilla estaba regresándose cuando algo llama su atención en la azotea del instituto la pequeña Onyo nota una fogata al día siguiente ella se lo cuenta al buen Suyok por lo que esa noche todo el equipo de leales compañeros regresa a la escuela en la azotea después de tanto tiempo se reencuentran con su querida presidenta quien parece que ya ha aprendido a controlar el virus Suyok medio que quiere llorar pero se mantiene y la chiqui les dice que los ha extrañado mucho pero que no podía ir a verlos Onyo le pide que vaya con ellos que estarán bien si se mantienen unidos pero la presi le dice que aún tiene cosas por aquí pues parece que quedaron más seres alrededores y no sé si va a eliminarlos o enseñarles a usar sus mutaciones como en los X-Men porque no lo explican pero la presidenta se marcha de forma muy vera saltando del techo así que me imagino que ahora tiene poderes como Wesker en Resident Evil yo diría que se viene una segunda temporada porque nunca explicaron qué pasó con el señor Lee quien recordemos se transformó en un zombie inteligente por lo que podría haber escapado de las explosiones tampoco explicaron qué fue con la mordida de Onyo que sucedió al inicio de la serie y sí si la mordieron porque vean el zombie la tenía al frente y la ignoró pero bueno la moraleja de esta historia es que el bullying es muy malo y bueno amigos esto ha sido todo por mi parte si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal ven y sígueme en mis redes sociales los enlaces también los tienes en la descripción si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video házmelo saber en la caja de comentarios como siempre toca agradecer a los miembros del canal mis suscriptores veras y espera aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita pero bueno suficiente sarcasmo por un día yo soy Mauricio gracias por ver